Guapa, 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 aquí con mi hermano Miquel Sinte, de mi patín, de Joseta, por el mundo último. Guapa, 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 ¿dónde está la rata? ¿Dónde está escondida? ¿Dónde tiene la gata? Le digo a mi morena, le digo a mi mulaca, guapa, guapa, ¿dónde está la rata? Eh, oh, eh, creo que ya la vi, eh, oh, eh, ¿dónde está la rata? Eh, oh, eh, creo que ya la vi, guapa, guapa, ¿dónde está la rata? Por mucho que la busque no la puedo encontrar, por mucho que la encuentre no la puedo atrapar. La busco en la disco y la busco en el bar, la busco en la montaña y también cerca del mar. Mi rata es la más linda y es la más sensual, siempre se come el queso y deja entero el pan. Si siempre vas a estar, si no quieres gasolina, suelta y hace lucho que te voy a poner fina. Guapa, 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 ¿dónde está la rata? ¿Dónde está escondida? ¿Dónde tiene la gata? Le digo a mi morena, le digo a mi mulaca, guapa, guapa, ¿dónde está la rata? Eh, oh, eh, creo que ya la vi, eh, oh, eh, ¿dónde está la rata? Eh, oh, eh, creo que ya la vi, guapa, guapa, ¿dónde está la rata? Guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa, guapa. Por mucho que la busque no la puedo encontrar, por mucho que la encuentre no la puedo atrapar, la busco en la disco y la busco en el bar, la busco en la montaña y también cerca del mar. Mi rata es la más linda y es la más sensual, siempre se come el queso y deja entero el pan. Si siempre vas a estar, si no quieres gasolina, suelta y hace rucho que te voy a poner fina. Guapa, 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 ¿dónde está la rata? ¿Dónde está escondida? ¿Dónde tiene la rata? Le digo a mi morena, le digo a mi mulaca, guapa, guapa, ¿dónde está la rata? Eh, oh, eh, creo que ya la vi. Eh, oh, eh, ¿dónde está la rata? Eh, oh, eh, creo que ya la vi. Guapa, guapa, ¿dónde está la rata? Guapa, guapa, guapa. ¡Ingrescente! Guapa, guapa, guapa. Listen to me, todo el mundo. Todo el mundo tiene una rata. Está gorda o está flaca. Aquí, con este tema. Búscala, búscala, mi hermano. En cualquier risco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la rata? ¡Apo ella! Guapa, 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 ¿dónde está la rata? ¿Dónde está escondida? ¿Dónde tiene la rata? Le digo a mi morena, le digo a mi mulaca. Guapa, guapa, ¿dónde está la rata? Eh, oh, eh, creo que ya la vi. Eh, oh, eh, ¿dónde está la rata? Eh, oh, eh, creo que ya la vi. Guapa, guapa, ¿dónde está la rata? Guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa, guapa. ¡Apo ella!